Estábamos desayunando, tipo hace unos almuerzos que hago yo, después de un show y estaba todo bien. Me levanté, tuve un poco de calor, me desmayé y cuando me desperté no conocía a nadie de los que tenía a mi alrededor. Era, ¿qué hago acá? Me quiero ir a mi casa, quiero ir con mi papá y con mi mamá. Y mi marido siempre cuenta de que lo que a él le preocupó fue mi mirada perdida de la desesperación. Me llevan a la clínica y a partir de esa primera internación empezó toda la locura y todo el manoseo que hubo hasta llegar al diagnóstico seis meses después. Porque obviamente asociaban que yo estaba sin memoria por algo que había consumido. Y después cuando los análisis salieron que no había consumido nada, era, bueno, te estás haciendo la artista, es mentira. Aparecí sin memoria con un marido, dos hijos y dos niños que había del corazón que son los hijos de mi marido que yo también te vivían conmigo, que para mí son mis hijos. Entonces, se me apareció mucha familia. Y empezó todo como una cosa bastante movilizante porque fue entrar a una casa donde yo no la reconocía, fue escuchar pedidos de chicos que me costó adaptarme. Fue duro, fue duro. Y ahí empezó una gran depresión también porque el no recordar, el tener los reclamos de los chicos que eran chiquitos. Yo siempre fui su mamá. Ellos nunca olvidaron a su mamá. Porque que mamá no te recuerde, no debe ser fácil. Más por un nene de cinco años. El estrés. Yo trabajaba muchísimo, muchísimo. Pero al punto de a veces no dormir. Cuando a veces estoy con muchas cosas y le digo no quiero que me vuelva a pasar y se lo digo siempre al médico. Pero yo sé que si yo no duermo, tengo que ir enseguida a verlo a él. Aunque no sea mi consulta. Hay que vivir el hoy porque se te puede ir así.